El Ayuntamiento de Calamocha recibirá 65.000 euros para el funcionamiento de la Escuela Infantil Municipal, una partida que procede de un convenio con el Gobierno de Aragón. La Fundación San Roque ha editado un sello especial con motivo de los 130 años que se cumplen desde que se comenzó a celebrar el Baile de San Roque. La Peña La Unión organizó el fin de semana pasado un curso de adiestramiento canino, una actividad en la que no solo aprendieron los perros.